impondrán multas a los que no regulen el sonido en vehículos que hacen publicidad ahora que ha iniciado la campaña política los diferentes partidos hacen publicidad o contratan empresas que les hagan publicidad en vehículos sin embargo el tener demasiado volumen puede causar problemas auditivos a las personas y es por ello que estarán regulando a un máximo de 80 hertz tenemos más información con el ingeniero néstor rodríguez delegado del ministerio de ambiente y recursos naturales que no aprueba en la municipalidad a través de denuncias para eso contamos nosotros con un decibelímetro el cual es un aparato especial para medir las ondas de que emiten estos aparatos parlantes a todos los partidos políticos e instituciones privadas nosotros le llamamos a que vengan a nuestra delegación y vamos a marcar el punto exacto en donde se marcan 80 gestos de frecuencia esto nos va a servir para asegurar de que el sonido no va a ocasionar un daño al ser humano nosotros ya hablamos con la policía de tránsito ya hablé con el secretario de la municipalidad ya nos coordinamos ya enviamos una nota a las empresas y a los partidos políticos para que pasen a nuestra delegación a partir de hoy como un máximo del 31 de mayo 30 de mayo que sería viernes 29 de mayo sería viernes entonces nosotros tenemos ya ese lapso de tiempo para regular todas las unidades el comisario de la BMT ya estuvo de acuerdo que ellos van a montar a las unidades que no tengan el oficio emitido por el Ministerio del Ambiente en donde autorizamos nosotros la regulación del sonido otro control que no se ejerce es el horario de... quiero aclararle a todo el pueblo de Jalapa de que la ley establece que es hasta las 6 de la tarde ninguna unidad móvil ni ningún tipo de sonido parlante debe de existir después de las 6 de la tarde ahora cuando hablamos de discotecas no vamos a confundir eso ¿verdad? porque ese sería otro tipo de actividad pero eso ya está autorizado por la municipalidad y normado por nosotros hemos normado bastantes discotecas ¿verdad? aquí en Jalapa algunas que tienen problemas bastante fuertes pero eso es a través de la denuncia de los vecinos ¿verdad? quiero aclarar que ahorita más que todo la vamos a dar écosis a las unidades móviles ¿verdad? y bueno y si alguien tiene problemas de sonido en alguna comunidad también puede llamarnos que vamos nosotros y con el ciberímetro regulamos nosotros la... ahí si que la cantidad de ejercios que deben de tener en ese tipo de actividades para los T21, los chapines y el mundo